En junio de este año, vecinos del distrito de Rivas en Pérez y León realizaron una manifestación por lo que vivían en el EVAIS de la localidad, debido a lo reducido de la infraestructura y la poca capacidad para atender a tantos usuarios. Sobre este tema, ya se está trabajando por parte del Área de Salud de la CACO, Salicencia y Seguro Social, para mejorar esas inquietudes. Se trabaja en la ampliación de la farmacia y la construcción de un módulo de odontología que tiene una inversión de 143 millones de colones y se espera que esté concluido para diciembre. El EVAIS de Rivas, debido a que la farmacia era muy pequeña, se hizo una ampliación, entonces estamos ampliando la farmacia y además estamos reubicando a lo que son los técnicos en atención primaria, los ATAPs, y vamos a hacer un módulo que no teníamos antes y se nos complicaba la atención odontológica que hacemos cada año, un módulo grande de odontología. Ese tiene una inversión de 143 millones de colones, es un módulo casi del mismo tamaño del EVAIS, entonces es bastante grande la inversión en ese EVAIS. En el caso de la entrega de medicamentos, se trabaja con tiempo extraordinario, por lo que se hace el mismo día. Una de las quejas era que no se brindaba la atención farmacéutica o no se brindaban los medicamentos a tiempo. Puedo poner un ejemplo, en algunos lugares se entregaba 3, 4 días después a los medicamentos, que eso sí, definitivamente no era aceptable. Entonces se hicieron las gestiones con tiempo extraordinario y actualmente estamos entregando los medicamentos en Rivas entre 3 a 4 horas, que eso está entre lo aceptable. Hay que entender que el EVAIS de Rivas a la farmacia tiene otra farmacia adicional que genera el viejo, entonces por eso tal vez dura un poquito más, porque el volumen de trabajo que tiene el EVAIS de Rivas en la farmacia, pues es de 12 EVAIS, entonces más o menos andan entre 2 a 4 horas, dependiendo el día y el volumen de medicamentos, pero eso sí, ya está entre lo aceptable porque se entrega el mismo día. Otro de los puntos es la cantidad de citas, por lo que este EVAIS está en un plan de piloto de ampliación de la consulta. Otra parte era que no se contaba con la cantidad de citas necesarias, entonces entramos en un proyecto que yo lo llamé los 5 EVAIS críticos, que son Rivas, General Viejo, Los Ángeles, Pavones y San Pablo, que son los EVAIS que más congestión tiene de citas, entonces ampliamos actualmente lo que es lunes, miércoles y viernes a 2 horas más la consulta. Lunes y miércoles estamos trabajando de igual de 7 a 6 de la tarde y miércoles de 7 a 6 de la tarde y los viernes de 7 a 5 de la tarde. Más o menos la intención es ampliar un poquito el horario para tener un poquito más de capacidad para brindar citas. En el área de salud esperan con ello mejorar la atención en este lugar. ¡Gracias!